El grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno en la que pide que el consistorio muestre su apoyo al equipo, la plantilla y la afición del Málaga Club de Fútbol ante la situación actual y su compromiso para continuar trabajando en ayudar a revertir la situación del club malagueño en todo lo que sea posible y en el marco de sus competencias. En la moción proponen que el Ayuntamiento recuerde al club la necesidad de llevar a cabo el cumplimiento del plan de viabilidad presentado por la Liga y solicita la máxima transparencia para que exista información clara y veraz acerca de la evolución de la problemática financiera del club de cara a las instituciones, los socios minoritarios, la afición y la ciudadanía en general.